Verdes Verdes como la mar, cuando en las tardes, queda el sol, su postre, rayo de grana. Música Eran así, dos lagos muy serenos, puse en ellos la nave de mi vida, y en el frío arenal de su despego, se ahogaba la ilusión de cada día. Música Hoy que los dos, ya estamos lejos, lejos, cubierta nuestra paz por la mentira, hoy ya puedo gritar que eran tus ojos, el solo faro que alumbró mi vida, hoy ya puedo gritar que eran tus ojos, el solo faro que alumbró mi vida. Música 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 Música